Están de fiesta Están de fiesta Están de fiesta Vamos La vida que llevo yo La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándolo todo Perdido hasta mayor El sol siempre estás conmigo Hasta que escuché tu voz Y entonces salí en la vida Cantando, cantando yo Entonces me fue todo sufrimiento Bailando, bailando Es este juego que llevo dentro Sonriendo que hay dolor Desde el camino todo Mi latento levanto mis manos Yo entonces salí en el remedio Porque somos colombianos Silvestre Bancos Ay, la vida que llevo yo La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándola todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Y entonces salí en el camino Y entonces salí en la vida Cantando, cantando yo Vengo Pues se me fue todo el sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es un juego que llevo dentro Sufriendo que hay dolor Pues se cambió todo mi lamento Yo levanto mis manos Y entonces salí en el remedio Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo va a reinar El fuego no se apaga Ni con toda la agua al mar El fuego no se apaga Ni con toda la agua al mar Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo el sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es un juego el que llevo dentro Sufriendo que hay dolor Pues se cambió todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay remedio Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo el sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es un juego el que llevo dentro Sufriendo que hay dolor Pues se cambió todo mi lamento Levanto mis manos hoy Y el Jesús ayer de tu cielo ¡Combia, no vamos pa' arriba! Ay, mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina, el gozo no se va Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar El fuego no se apaga, mi campo al agua o al mar Mi fiesta está en el cielo, con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina, el gozo no se va Mi fiesta está en el cielo, con Cristo va a reinar El fuego no se apaga, mi campo al agua o al mar El fuego no se apaga, mi campo al agua o al mar